Por ahora cambiamos de tema y yo los invito para que se entere sobre un reconocimiento especial que se le hizo hoy en el Consejo de Bogotá a una capitalina llena de talento. Les contamos de qué se trata. Así suena la mejor voz del mundo y le pertenece a la bogotana Juliet Lozano, quien obtuvo el galardón del Cardiff Singer of the World. La verdad fue y todavía es una cosa increíble y maravillosa. Yo siento todavía una cantidad de energía como que no me la creo todavía. Esta soprano es la única colombiana que ha logrado pisar el escenario de esta competencia en Reino Unido y ha logrado la victoria elegida por el público. Yo llevo, no sé, yo llevo 12 años estudiando esto y cuando yo me presenté yo ya tenía como un nivel, o sea, yo ya estaba segura de ciertas cosas en mi técnica. Pese a que Juliet ha hecho una vida en Londres, lleva a su país a donde quiera que va. Yo canté una zarzuela cubana, una pieza de una zarzuela cubana que se llama La Salida de Cecilia. Quise traer no solo cosas colombianas, sino otros ritmos y cosas que me hicieran sentir como diferente y que le mostrara a otros que ser diferente se vale. Hoy el Consejo de Bogotá le da un reconocimiento por su valioso aporte a la cultura y por dejar en alto el nombre de Colombia en escenarios internacionales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.